Te voy a contar la historia de Pedro. Pedro es un paciente de 60 años que entró al hospital con un dolor intenso en su pierna derecha. Aparte de dolor, traía ya cambios en el color de su piel. Llega a urgencias, lo checan y lamentablemente le dicen a Pedro que tiene sus arterias tapadas y que no queda más remedio que amputar. Lo internan, hacen estudios de laboratorio y encuentran que Pedro trae un 30% de su riñón funcionando únicamente. Le dicen que lo que le espera, aparte de su amputación, pues son las diálisis que va a tener por el resto de su vida. Pedro tiene 60 años. Pedro es un alto ejecutivo de una empresa. Pedro estaba a punto de jubilarse. Pedro tiene tres nietos, una linda esposa y dos hijos. ¿Cuál es el futuro de Pedro? Siendo un alto ejecutivo de empresa que ya tiene casi su futuro asegurado económico, ahora va a pasar los próximos años yendo a hospitales tres veces a la semana. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro tiene como antecedente el ser diabético. El ser diabético desde hace más de 20 años. Ahora la pregunta importante es, ¿se pudo evitar? ¿Pedro tenía que ser amputado? ¿A Pedro le tenían que fallar los riñones? No. Tiene un 90% de posibilidades de poder tener una vida en plenitud sus próximos 20 o 30 años. No tenía por qué estar en diálisis, no tenía por qué tener problemas a las arterias si lo hubiera evitado. ¿Cómo se evita esto y por qué llegan las complicaciones? Déjame te voy a explicar. Vamos a entender este principio. ¿Pedro pudo haber evitado la amputación? Sí. Y no solo la amputación o la falla del riñón. Pudo haber evitado la diabetes. ¿Cómo lo hubiera evitado Pedro? Pedro, vámonos a su infancia. Vamos a ver qué hacía Pedro de chiquito. Pedro de chico le gustaba comer como todos los niños. Lo rico, lo sabroso, lo dulce. Lo que le pusieras que estuviera rico. Y Pedro, por lo que decía la mamá, era de muy buen comer. Pero Pedro era un niño delgadito, flaquito, activo, con energía, con mucha vitalidad. Entonces, si tú lo veías, pues no estaba enfermo. Y Pedro siempre andaba con tenis. Entonces, andaba corriendo, jugando, brincando. Se metía a deportes en la escuela. Entonces, tú lo veías y dices, pues es un niño normal. Pedro pasa a la adolescencia y sigue comiendo lo que le gusta. Y la mamá sigue comentando, pero es de muy buen comercio o es de muy buen diente. ¿Y qué le gustan a los adolescentes? Pues las pizzas, siguen los dulces, los refrescos, las bebidas energéticas, etc. Nada más que Pedro empieza a colgar los tenis en la adolescencia. ¿Y qué sucede? Porque se mete a estudiar. ¿Qué sucede? Que empieza a notársele un poquito de lonjitas a los lados. Entonces, ya no era el muchacho flaco de la infancia. Aquí ya había que parar las antenas. Si a Pedro, en la adolescencia, le hubiéramos hecho un estudio que se llama capilaroscopía, hubiéramos visto que ya tenía un acúmulo de grasa y de azúcar en sus tejidos. ¿Qué pasa cuando Pedro pasa a ser adulto, se casa, se recibe y se mete a trabajar? Pues que Pedro se dedica a eso, a trabajar y el poco tiempo que le queda a su familia. Definitivamente dice, ya no tengo tiempo para hacer ejercicio. El problema es que Pedro siguió comiendo lo que le gusta, sí, y a veces comía una o dos veces al día. Y lo típico, llegaba en la noche y decía, pues no he comido en toda la tarde, comía a la una y son las ocho, se dejaba caer en la cena. ¿Qué le sucedió a Pedro ahí? Pues que Pedro empezó a echar pancita, empezó a engordar y pues se fue subiendo sus kilitos. Al fin dijo, pues ya casado y es barriga de felicidad y así dice la gente. A los 40 años a Pedro le hacen un estudio en su empresa y en el estudio le sale la glucosa o el azúcar en 100. Le salen un poco elevados los triglicéridos en 180 y le dicen, ojo, no eres diabético, pero tu azúcar como que ya se está elevando. Sería bueno que tomaras un tratamiento y pues si puedes, bájale al peso. Pedro empieza con su tratamiento, lo toma por un tiempo, pero no hizo cambios de hábitos alimenticios ni cambios de vida. A los 45 años a Pedro le detectan en otro estudio ya 140 de azúcar y no nada más eso, le habían subido un poquito más los triglicéridos y ya traía elevada la presión. Y le dicen, pues vas a tomar un tratamiento ahora, te vamos a dar un tratamiento para ahora sí lo etiquetaron como diabético y para su alta presión. Pedro sigue con su tratamiento, pero ahora ya no era un ejecutivo medio de la empresa, pasa a ser un alto ejecutivo con más carga de trabajo y por supuesto más estrés. Y él dice, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no puedo hacer dietas porque todo el día como en la calle y tengo muchos eventos sociales. Un año después a Pedro le vuelven a hacer otro estudio y aparece ahora con más de 200 de azúcar. Su presión estaba elevada, aunque algo controlada. Seguían altos sus triglicéridos y ahora el colesterol se había elevado. Y a Pedro le dicen lo que ningún diabético quiere escuchar. Ahora te vamos a poner insulina, porque esa es la manera de controlar tu azúcar. Pedro empieza a ponerse su insulina y así pasa el tiempo hasta que meses antes de entrar al hospital, él empezó a sentir adormecimientos en sus piernas, calambres en sus piernas. Veía que le estaba cambiando un poquito el tono, el color de la pierna, pero como siempre Pedro dijo, pues tengo mucho trabajo, luego voy al doctor. Hasta que pasó lo que ustedes ya conocen. Si nosotros checamos la historia de Pedro, sabemos que Pedro empezó desde joven a prepararse para la diabetes. Su alimentación estaba basada en mucho azúcar y en muchos aceites. Ya después de adolescente, siguió el azúcar y el aceite, pero se le agregó el estrés. Si a Pedro le hubiéramos hecho una capilaroscopía antes de ser diabético, hubiéramos detectado ya cambios finos en sus tejidos de que iba a ser diabético y se pudo haber prevenido. Pero, ¿qué fue lo que Pedro hizo mal? Aparte de no bajar de peso, les explico. Vamos a entender un poquito el cuerpo de Pedro. Imagínense ustedes que Pedro, este es el azúcar normal, su sangre y su azúcar normal cuando estaba chiquillo. Pedro, en la mañana imagínate que se comía un cereal. ¿Qué es un cereal? Pues es un alimento cargado de azúcar. Ahora, supongamos que este fue, este cereal, este es el cereal con azúcar en el cuerpo de Pedro. ¿Y qué pasa? Pedro le echa azúcar a su cuerpo, pero hace ejercicio. Entonces, nunca se va a llenar sus arterias de azúcar. ¿Qué pasa cuando Pedro pasa a la adolescencia y le sigue echando azúcar a su lindo cuerpecito? Pues aquí va más azúcar de las pizzas, de las pastas, del alcohol. Pero Pedro dejó de hacer ejercicio. Entonces, aquí es donde vamos viendo cómo el azúcar va subiendo en su cuerpo. Y aquí es donde si le hubiéramos hecho una capilaroscopía, nos hubiéramos dado cuenta que ya sus tejidos ya estaban llenos de azúcar. O sea, ¿qué sucede cuando Pedro, ya adulto, está trabajando, deja totalmente de hacer ejercicio y no nada más eso? Trae estrés, pues que su azúcar se va elevando. Y el primer error fue ir y decir, ok, ya me dieron una tabletita cuando traigo el azúcar en 100. Esta tableta me va a ayudar, sí, la tableta te va a ayudar a bajar un poquito el azúcar, te le va a abrir un poquito la llave. Pero si tú le sigues echando acá arriba y no dejas la comida, pues esto es lo que va a pasar. Sigue subiendo tu azúcar. Y luego te dicen, ok, ahora le toca la insulina. Le voy a poner la insulina para que pueda controlar su azúcar. Y dices tú, bueno, es lo más fuerte. Y dices, ok, te abre un poquito más la llave, pero nunca dejaste de consumir los azúcares y siempre le estuviste echando. Cuando está pasando esto y estás poniéndote insulina y estás llenando de azúcar tu cuerpo, tus arterias se van tapando todavía más rápido. Y al final, eso es lo que sucede, que más azúcar y más medicamentos para el azúcar, para bajarlo, te van a endurecer más y luego te van a tapar mucho más fácil las arterias. ¿Qué es lo que debió de haber hecho Pedro? Cuando le dijeron, oye, fíjate que ya el azúcar te va subiendo. Ahí estaba ya tiempo todavía cuando traía 100, 140 de azúcar, de decir, oye, pues si yo estoy consumiendo esto, pues déjame consumir un poquito menos. Y ahora déjame abrir la llavecita haciendo ejercicio y bajándole al estrés. Entonces, esto hubiera ayudado a Pedro a bajar sus niveles de azúcar sin medicamentos. Esto hubiera ayudado a Pedro a que controlara y dejaran de obstruirse las arterias. No nada más, ahorita está comprobado que en un mes comiendo muchas verduras y frutas puede ayudar a destaparte las arterias. Así es que Pedro hubiera continuado y hubiera llegado a tener un azúcar normal tan solo si hubiera hecho pequeños cambios que hubieran salvado tu vida. ¿Quieres saber más? ¿Quieres aprender más de esto? Ahí te dejo los teléfonos. BioSony, nuestras nutriólogas, están a tus órdenes. BioSony, nuestras nutriólogas, están a tus órdenes.